Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, papás, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se hayan pasado unas bonitas vacaciones. A partir del día de hoy vamos a continuar con las clases de computación, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera ya que no podemos realmente reunirnos en los salones. Entonces, ustedes van a recibir relativamente cada semana algunos videos en los cuales se les indicará todo lo que tienen que hacer semana con semana. Papás, les pido de favor estén muy al pendiente de ellos. Muchachos, les pido que también le echen muchas ganas porque va a ser una nueva forma de trabajo y espero que de esta manera ustedes aprendan mucho más de lo que estuvimos haciendo en los salones, ya que de esta forma ustedes van a estar un poquito obligados a leer, a subrayar, a hacer algunas actividades más apegadas en la computadora. Y bueno, pues de esta forma es como nosotros vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Les pido de favor no hagan de lado todo el trabajo que vamos a estar haciendo. Es muy importante para ustedes. Y papás, por favor, les pido que estén al pendiente si ya terminaron los trabajos para que me los puedan enviar y de esa manera nosotros poder tener una forma de evaluar todos los avances, todas las actividades que nosotros tengamos a lo largo de este tiempo que vamos a estar así trabajando. Por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario a través del correo electrónico, yo voy a estar dándoles solución a los problemas, a las dudas que lleguen a tener en un momento dado para que no tengamos ningún problema de estar trabajando de esta forma. Si no es por el momento, pues sería todo y entonces vamos a comenzar a trabajar.